¿Qué es la norma básica para un chiquito que empieza a los 6, 7, 8 años? Y avanzar, esas son para mí las 3 reglas básicas, es avanzar, pasar la pelota hacia atrás, que no se caiga la pelota hacia adelante y el tackle, obviamente, yo digo el tackle en argentino, en español es el placaje. Sin placaje no existe el rugby, si no sería todo muy fácil, entonces es muy importante el placaje, tanto la parte ofensiva, divertirse, juego abierto, dinámico, como el placaje, es muy importante.